Rembrandt, junto a Van Gogh, es considerado el máximo exponente de la pintura holandesa. Rembrandt, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, alcanzó ya cierta fama a temprana edad. Y una de las características de sus trabajos es el uso del claro-oscuro con fuertes contrastes y el dramatismo de sus escenas, donde intenta adentrarse en la comprensión de la naturaleza humana. En total pintó alrededor de 600 obras, entre las que abundaron los retratos, en los cuales no solo se preocupa de los rasgos de las personas retratadas, sino también de sus ropas y de los muebles de la habitación. Un buen ejemplo de ello es su obra Retrato de marido y mujer, que caracterizó su primera época. Asimismo, existen retratos camuflados en algunas de sus obras sobre temas bíblicos e históricos, donde algunos personajes eran pintados utilizando como modelo a sus familiares. Tal es el caso de Artemisa, retrato de la reina de Pérgamo, quien sumida en el dolor por la muerte de su marido Mausolo, quiso beber sus cenizas para convertirse en su sepulcro viviente. En este cuadro, para pintar a Artemisa, utilizó como modelo a su mujer, Saskia. Famosos son también sus retratos colectivos, siendo sus obras más citadas la lección de anatomía del doctor Tulp y la ronda de noche. Otra característica que distingue a Rembrandt son los autorretratos, alrededor de 60, lo que le convierte en uno de los artistas que más obras de este tipo ha realizado. Para admirar alguna de las obras de este artista holandés, nada mejor que visitar el Museo Casa de Rembrandt, donde además se pueden ver recreaciones de las habitaciones en donde solía pintar o dar sus clases, y se exhiben obras de quienes fueran sus maestros y trabajos de algunos de sus discípulos.